Cumpliendo la orden de un juez en California, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ya reabrió el proceso de reinscripción para que beneficiarios de DACA renueven sus permisos. Deben llenar los formularios I-821D, I-765 y otra forma adjunta I-765. Personas que nunca hayan solicitado DACA no califican. Pues básicamente todas las personas que hayan tenido o que tienen DACA actualmente o que hayan tenido anteriormente son elegibles para solicitar la renovación. Y atención que si usted recibió DACA y expiró el 5 de septiembre del 2016, no puede solicitar una renovación, sino que esto se trataría de una petición nueva. Hay algunas personas que si su DACA se les venció hace más de un año, es posible que ya no los consideren como renovación. Entonces si a alguien se le venció su DACA, lo mejor con cualquier persona es consultar con un abogado para estar seguro de que todo está bien, de que califican. Los requisitos para el proceso de renovación se mantienen igual. El mismo tipo de documentos va a ser requerido, documentos de que no tienen los arrestos que los descalifiquen, documentos de su presencia física en el país. Organizaciones comunitarias en todo el país están redoblando esfuerzos para que nadie deje pasar la oportunidad de renovar DACA, mientras la ventana para hacerlo se mantenga abierta. Las organizaciones miembros de la coalición, las que están acreditadas, estarán ayudando a llenar el formulario. Y para que encuentren dónde y cómo lo estarán haciendo, les recomendamos que visiten la página de la coalición, en donde es a ICIR, diagonal recursos, están los teléfonos y las áreas geográficas en donde están. Asimismo se recomienda preguntar qué organizaciones podrían ayudar con el dinero de la solicitud, que es de 495 dólares. Abogados y activistas también le recomiendan a los beneficiarios de DACA que vayan a renovar sus permisos, que corroboren toda la información que aparece en las redes sociales publicadas sobre este tema. Esto para evitar caer en manos de inescrupulosos. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.